¿Qué importa? Sube, mi boca. Y hace la primera vez, la tina dice. ¿Qué importa si no sabe de nosotros? Para todos los amores prohibidos. Sube, mi boca. Y escondernos. Cada vez tenemos que perdernos. Porque vos no podemos encerrar a los demás cuando nos queremos. ¿Qué importa? Y escondernos para amarnos, entregarnos nuestro amor. Y escondernos para amarnos, entregarnos nuestro amor. Y escondernos para amarnos. 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 Gracias, continuemos.